Les saludamos con mucho gusto. Esta playera llegó desde Estados Unidos, donde los radioscuchas, los del club, de Carolina, de Tennessee, de muchos lados, de Orlando, de Atlanta, por supuesto, firmaron. Aquí pueden ustedes ver muchas firmas conocidas, Payecito Frasquito, digo, son tantas. Y nos la mandaron para que nosotros también la firmáramos. En este momento yo la voy a firmar para regresarla otra vez a Estados Unidos y después ver a quién se le quedaría. Creo que sería mejor firmarla enfrente porque acá ya no hay el espacio y no se va a notar nuestra firma. Así que yo la voy a firmar aquí, arriba de Radio Mojarra. Como crean, no creo que la vayan a usar. Es meramente como para guardarla. Le voy a poner mi nombre. Luis García. Y esta es mi firma. Y la fecha es 29 del 4 del 14. Y voy a poner esto que en una palabra resumo todo. Gracias por todo. Ojalá y se le quede a alguien que aprecie lo que hemos hecho todos en conjunto. Y ahora se lo paso a Chavo Sauria para que también ella firme. A ver. Creo que pondré... Mándenme dinero. Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a poner... Para... Los... Chavo... ¡Ay, wey! Chavo... Chavosaurios... Y... Chavosaurias... Chavosaurias... Espero... ¡Ay, cómo hacerles pronto! Y vamos a dibujarles un pequeño dinosaurio. En Durango está la Sierra Madre Oriental, acompañado por los ríos Tunal, Nasa, Santiago Bayacora, Santiago Piazza y Río Remedios. Este es un estado montañoso con buscas pendientes que forman quebradas y profundos cajones. En Durango apuntan los manantiales termales y mineros municipales. Y esto se va a quedar... ¡Qué está bonito! ¡Qué está bonito! Aquí se encuentra la Michilla, la Reserva de la Pioca, la Zona de Financio y el Bolsón de Martín. También en Durango se encuentra la fabulosa Quebrada de San Gregorio, San Juan de Camaronea y Boricón. Ahí está. Bueno... La empacamos y la enviamos para Estados Unidos y ojalá hay alguien que se le quede y ojalá y también si se hiciera algo con ella para recaudar dinero para ayudar